Usted tenía razón mi tío, me decía mi sobrino cuando usted agarra la guitarra, habla la pedazo porque la guitarra igual que una mujer, hay que agarrarla fuerte pero con ternura, con aprecio, con cariño, con amor curiosamente mi tía, señora de mi tío, decía que un buen tocador se tenía que mojar la mano porque con las manos mocaíse, corre suavecita con las puertas para acá, mire ¿Qué más te puedo dar, qué tal el alma, una sencilla razón de que te adoro? ¿Qué más te puedo dar, qué tal el alma, una sencilla razón de que te adoro? Pedí mi corazón del todo y dime ahora qué más te puedo dar y dime ahora qué más te puedo dar Sería imposible que me digas que no sufres, a contentar, a la tuya a verte así, tan paridad llenada y fui tranquilo y con deseo de llorar y fui tranquilo y con deseo de llorar Se acabó la dicha para mí, me hizo por sacar de llorar Si doyó la vida para ti, a nadie que te amas te me dará y dime ahora qué más te puedo dar y dime ahora qué más te puedo dar ¡Gracias! Mi Will Lyre Gracias por ver el video.